Perdón, Efra se suma, el número solamente sería uno más. Y Efra, ¿saben quién es experto? ¿En qué no sé? Nada. ¿A ver cómo? ¿Qué es posible? A ver, amigo. Amigo. Un momento. A ver, escúcheme, escúcheme las opciones. Ya, a ver. César. Ok, yo tengo algo especial para alguien especial. Ayúdenme, amigos. No, solita, solita lo estás haciendo. Ah, aquí traje algo especial para ti. Te preguntaría qué es, pero ya lo sé. Son las tostaditas grillé y seguro tú me vas a querer quitar, Efra, así que mejor te voy a compartir este paquete. ¿Qué te parece? Que no es que te las quiera, ya te las quité, porque estas son magnifiques. Magnifiques. Definitivamente las tostadas grillé son exquisitas, saludables y no se quiebran. Prueba sus diferentes presentaciones, porque hay naturales, integrales, francesas o mini tostadas para combinar con lo que más te guste y disfrutar de un buen bocado en cualquier momento del día. Grillé es la tostada. Magnifique. Me encanta. Me encanta. ¡Olla! Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Ahí, ahí. ¿Le creemos? No. Por favor. Mira, ¿qué es? ¿Quién quita? ¿Quién quita? ¿Quién quita? ¿Quién quita? ¿Quién quita? Eso es imposible. Y Campanita lo ha demostrado aquí. Disculpa. Con ese comentario de Alejandra, ¿quién quita que mañana yo no la deje venir? Perdón, perdón, perdón. Perdón, para ustedes es interesante lucirte como machistas a nivel nacional. Como machistas, perritas de todo lo que más. No, mentira. Si eso lo toman como un halago. No, si vieron cómo se rió Efraín luego de decir eso, es porque ni él mismo se lo cree. Es fuerte, es un chiste del año. Ni él mismo se lo cree. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Maestro, escúcheme. No, 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 no. Yo lo demostré. Yo lo demostré con hechos. Hablé poco, hice más. Espero que mañana Alejandra Camacho, eh, Alejandro Camacho. ¡Oh! 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 ¿Cómo así se confundió con Alejandra? ¿Cómo así se confundió con Alejandra? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Por qué no está pensando en Alejandra Camacho? No, se me fue el Camacho, unos Camachos, unos familiares. ¿Qué? No, no, pero... Pero una vez Alejandra dijo Mafer Ríos, que era Mafer Pérez, ¿a usted también le pasó, compañero? Ya, pero con una mujer, da. Pero ahí sí no puedo ayudarte, ahí sí con campanita. ¡Uy! ¡Hasta hoy yo mismo, Julián! ¡Míralo cómo hace! ¡Ole, Torito! ¡Mañana producción pilas! ¡Mañana Alejandra Camacho y invitada en la Usurpadora! ¡Ok! Mi mujer me gobierna... ¡Esa mujer no me goza! ¡Mi mujer me gobierna! ¡Aquí! 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 Las grillé con un atuncito y con unas verduritas. Perdón, perdón. ¿Y la dieta? ¡Ay, Dios mío, Efraín! Tú sabes que yo soy una chica keto y me gusta comer saludable. Por eso amo las tostadas grillé porque tienen la porción ideal de carbohidratos y aparte son riquísimas, saludables y no se quiebran. Mira, Efra, te cuento. Hay naturales, hay integrales, francesas, pero mis favoritas son estas, las integrales, porque grillé es la tostada magnífica. A ver, pruebe un poquito de lo que traje hoy. ¿Qué tal me quedó? Delicioso, ¿verdad? Grillé, amo grillé. Henry. Por acá, por favor, súper atentos. Los 12 y 12, atentos porque están acá. Lomito, Betina me mandó para acá. Quiero saber cómo van. Cuéntame, Efraín, de la técnica que estamos aplicando en este momento. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, esta técnica es de Karate Kidno. El señor Miyagi enseña justamente al momento de pulir y brillar. Pule, brilla, entonces hacemos lo mismo, aplicamos. Mira cómo es la técnica, es la muñeca. Aquí está todo. Muñeca siempre, muñeca, muñeca. Oye, es la primera vez que los veo a todos los integrantes trabajar, y no solo a José Urrutia. Y me han dicho que es porque este es tu regalo de cumpleaños, José, que hoy no solo tú vas a trabajar. No solo tú vas a trabajar.